Esta mañana la charla se va a poner interesante con la doctora María Eugenia Ibarra Arán Viniegra. Ella es especialista en medio ambiente, ella es directora del Instituto de Investigación en Medio Ambiente de la Ibero Puebla. Doctora, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Lo primero que le tengo que preguntar, y es obligado, ¿qué estamos respirando desde hace...? Algunos no empezaron a ver este fin de semana, nosotros lo hemos estado viendo desde hace dos, tres semanas. ¿Qué es lo que estamos respirando en estos últimos días? Bueno, pues yo creo que es contaminación, muchos componentes distintos que son contaminación del aire. Algunos provienen de la combustión de los vehículos, otros pueden venir del popo mismo y otros de incendios forestales, que son, digamos, las tres principales fuentes de contaminación ahorita. En la Ciudad de México tienen este tema de esta alerta ambiental por una condición muy parecida a la de Puebla. De repente, quienes hemos vivido aquí en Puebla toda nuestra vida, hemos visto cómo hay días en los que esa nube de contaminación de la Ciudad de México traspasa los volcanes y llega aquí a Puebla. ¿Se nos agravó nuestra situación por lo que está pasando en la Ciudad de México? Es decir, nos está llegando más contaminación del Valle de México, atraviesa los volcanes y llega aquí a Puebla. Podría ser, pero el punto es que no hay mediciones en Puebla como para siquiera saber si eso es lo que está sucediendo. Yo creo que Puebla en sí mismo ya tiene un problema muy fuerte de contaminación, que tampoco se mide. De las cinco estaciones que hay, tres funcionan y no funcionan de manera adecuada. Entonces, no se tiene una medición histórica, de largo plazo, bien hecha, de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tendría que medirse? Bueno, los mismos compuestos de la Ciudad de México, por lo menos PM10. ¿Qué es eso? Si me puede explicar. Sí, claro. Son partículas, es material particulado de 10 micras. Después está PM2.5, que es más importante, porque esa penetra hasta los pulmones y genera muchos problemas. Toda esta irritación que traemos en los ojos, la garganta, gripas muy raras, muchas alergias, por ejemplo, se debe a estos dos componentes. Y bueno, además hay otros, óxidos de nitrógeno, a partir de la luz del sol y algunos compuestos se conforma el ozono, que el ozono también tiene problemas respiratorios, cardiovasculares. Entonces, creo que todo esto es muy importante medirlo de una manera sistemática para saber qué es lo que está sucediendo. Creo que estamos viendo en pantalla una de estas estaciones que mide o mide más o menos la calidad del aire aquí en Puebla y por la ubicación en el mapa de Google sería la del Parque de las Ninfas, ¿no? Aquí está en la 17 Sur y 23 Ponientes, es Parque de las Ninfas. A ver, si nos puede explicar qué es lo que estamos viendo en pantalla, porque esa es información pública. Uno a través de internet puede entrar y puede consultarla. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? Aquí, por ejemplo, lo que está diciendo es que PM10, que es el material particulado, digamos, más grande, y el PM2.5, que es ese pequeño que entra a las vías respiratorias y a los pulmones, se está sobrepasando el límite. Y si vemos, pues por bastante, ¿no? O sea, en el PM2.5, que es muy peligroso, el límite máximo serían 45 unidades y la medición arroja a esta hora 67 unidades. Y en el PM10 el límite es de 75 y a esta hora arroja 123 unidades. Sí, y ahorita, en principio, todavía no están circulando todos los autos, la industria no está actuando, el transporte público no está operando a su máxima expresión, igual ya está empezando. Ahora, vemos por otro lado los verdes. Veíamos ahí los verdes, bueno, aquí, esta es la estación de Aguasanta, me dice mi productor. Los que están marcados en verde, ¿el CO qué es? Es el monóxido de carbono. ¿Lo que emana de los vehículos? Sí, emana de los vehículos. Entonces, ese sí está cumpliendo los límites. El NO2 está cumpliendo el límite también, pero fíjense, ahí no están midiendo ozono. En Puebla, el O3, ese que aparece en gris, está apagado la medición de ozono. Y el ozono es muy importante porque también produce problemas respiratorios, cardiovasculares. Entonces, ahí no se está cumpliendo. Le voy a hacer una pregunta de esas preguntas que a veces al gobierno no le gustan, porque son preguntas incómodas. Por principio de cuentas, ¿será confiable la medición que hacen estos equipos? De los cinco que tenemos, los tres que medio funcionan, ¿será confiable esa medición? Eso habría que ver, porque hay formas como de verificar que estén haciendo buenas mediciones. Y para eso tendríamos que tener como series de todas estas concentraciones en distintos puntos, en distintos periodos del año. Hay periodos del año en que típicamente va a haber una mayor concentración de ciertos gases. Por la temperatura, ¿no? Por ejemplo, la inversión térmica. Pero eso es de invierno. Eso se da en invierno, pero también se da en julio, por ejemplo. Ok. Otra cosa importante, con el cambio climático, una de las cosas que se ha observado es que hay estabilidad atmosférica. ¿Qué quiere decir? Hay poco viento. Mientras menos viento haya, pues hay menos forma de limpiar el ambiente. Que es una pregunta que le quería hacer, me queda claro y es lógico lo que usted dice. Sin embargo, ayer, el fin de semana, de repente en horas de la tarde se soplaba, se venía el viento, soplaba el viento y ahí seguía esta bruma. Sí, ahora quizá ahí viene el efecto también de los incendios. Y que el viento quizá está trayendo contaminación de los propios incendios. Ahorita el popo, en principio, al menos no vemos si está teniendo actividad volcánica. No lo vemos. Exacto, porque ayer no se veía absolutamente nada. Entonces, yo creo que son estos tres componentes y quizá ya valdría la pena hacernos cargo y dejar de pensar que todo es importado de la Ciudad de México. Hacernos cargo que la contaminación aquí ha aumentado. Simplemente uno viene de Atlixco y esa capa ya se ve muy notable. Sí, sí, sí. Más el volcán, más los incendios, pues es un caldo de cultivo terrible y está teniendo impactos en la salud. O sea, los médicos ya reportan muchos más casos de asma, por ejemplo, y de alergias. Dice usted, y me sorprende porque tiene toda la razón del mundo, conozco un, vaya, no voy más lejos, en casa, mi hija, que es asmática, tiene unos días, los últimos días, ha tenido una de alergias la pobre, pero mucha gente anda en las mismas. Es por esto que estamos respirando. Sí, es por esto que estamos respirando. Sí. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Hay forma de remediarlo? En este momento, ¿qué podría remediar, digamos, de manera paliativa este problema que estamos viendo? Bueno, yo creo que determinar esta alerta ambiental no sirve de nada, porque nada más dice, cuídate. Pero el problema son las emisiones, ¿no? Y que ahí están y se siguen generando. Lo primero que hay que hacer es pararlas. Entonces, por eso en la Ciudad de México hay tanto reclamo de que se determine o se decrete la contingencia ambiental. Porque ahorita lo que dicen es, no salgas, no uses lentes de contacto y mantente… Y no hagas ejercicio. No hagas ejercicio, ¿no? Bueno, eso te protege parcialmente, porque al final el aire está en todas partes, ¿no? Porque el punto es que se decrete la contingencia para que no circulen autos y para que paren la industria, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado también se tiene que ir en Puebla. Yo no necesariamente apoyo que haya o no circula, porque las evaluaciones son bastante poco contundentes en cuanto a que realmente ha tenido un impacto significativo en la reducción de contaminantes. A ver si entiendo lo que me dice. Es decir, como hemos tenido una medición tan inestable y tan deficiente, pues no se puede tomar una decisión tan grave sin tener información sistemática. Eso por un lado. Pero por otro lado hay estudios en la Ciudad de México que no necesariamente ha tenido el impacto deseado. ¿No? Porque ¿qué ha pasado? Lo primero que pasa es que en cuanto la gente percibe que es un programa permanente, compra otro auto. Y el otro auto es de menor calidad, probablemente mucho más contaminante y no lo usa nada más el día que no circula, sino que lo usan todos los días, en tanto puedan, menos el que no circula ese otro auto también. Esa medición, perdón que la interrumpa, esa medición que sí se ha podido hacer aquí en Puebla con la información con la que se cuenta, ¿qué tanto ha incrementado nuestro problema de contaminación? Le pongo un tiempo de referencia en los últimos cinco años, en los últimos diez años. Sí ha aumentado. O sea, yo no tengo el número exacto de qué tanto se han aumentado las concentraciones, pero sí ha aumentado. Y lo podemos ver tanto por la calidad del aire, que lo que reporta ya cada vez es mala calidad del aire, como por la parte de enfermedades que decimos. Entonces, yo creo que sí podemos saber que Puebla está cada vez más contaminado. Vaya, hasta si uno busca en Google el clima, dice muy mala calidad del aire para Puebla. En muchas otras fuentes se reporta esa muy mala calidad del aire. Entonces, yo creo que sí es momento de empezar a hacer esto con seriedad, conectar y calibrar las estaciones de monitoreo, que estén en tiempo real midiendo todo lo que tienen que medir, que se pueda tener datos históricos fidedignos a partir de los cuales se tomen decisiones. Pero una vez que se hace eso, se tiene que saber qué se hace con esa información. Entonces, tendría que haber protocolos. Una vez que se establezcan esos protocolos, entonces hay acciones a seguir. Entonces, por ejemplo, podría decirse, no aplica uno y no circula, o sea, no necesariamente tiene que hacerse, pero el día que haya una contingencia ambiental, sí se paran los carros de esta manera y sí se para la industria de esta manera. Y una cosa que yo creo que sería fundamental y es casi independiente de eso, pero tendría que hacerse ya, es la verificación obligatoria y para autobuses, transporte de carga, todo lo que se mueva con combustible tendría que verificarse. Y, por ejemplo, una de las medidas que se ha propuesto en Ciudad de México, que no creo que se cumpla, es que los taxis, por ejemplo, tienen que cambiar el convertidor catalítico cada año. No se tiene que cambiar todo el taxi, pero el convertidor catalítico, porque por su ritmo, por el uso, se desgasta y ya no sirve. Entonces, se deja de reducir esas emisiones. Entonces, creo que eso es algo fundamental que tendría que hacerse. Obligación, obligatoriedad en la verificación y en el transporte público cambiar el convertidor catalítico. Y entonces, sí, decretar algo bien estructurado de, bueno, dados estos parámetros, se llama, se decreta contingencia ambiental y consiste en esto. Porque nada más decir, hoy no circula, podemos tener este efecto de aumento en el número de autos. Que de por sí ya ha crecido brutalmente. Ha crecido mucho. El número de vehículos. Sí. Lluvia, no ha llovido. No ha llovido. Hay, en principio, un pronóstico de lluvia para el jueves, que podría ser una lluvia prolongada. ¿Ayudaría a mitigar esta situación? Sí, muchísimo. Ahora, claro que también tiene sus efectos, ¿no? Entonces, cuando llueve y dada la concentración de gases en la atmósfera, uno de los que veíamos era SO2, que es ácido sulfúrico. Cuando llueve eso, también se llama lluvia ácida. ¡Qué barbaridad! Y eso también tiene problemas en los, en el agua y en la tierra, en las plantas donde caen, ¿no? Entonces, es otro problema. Pero yo creo que por lo pronto estaríamos bien con esa lluvia que urge, tanto para prevenir incendios como para limpiar la atmósfera. ¿Usted que está metida en esta dinámica de los temas ambientalistas, de los temas vinculados al medio ambiente, en Puebla dejamos de tener Secretaría del Medio Ambiente, hoy volvemos a tener una Secretaría del Medio Ambiente, viene un gobierno que, después de lo que escucho, tendría que tomar una prioridad absoluta en este tema, en este tema de las mediciones y de la creación de políticas? Le pregunto, ¿a ustedes quienes están vinculados al tema, el gobierno los llama, los vincula como asesores, como integrantes de un comité de expertos sobre el tema, para emitir recomendaciones, los hace partícipes de decisiones? Pues el gobierno estatal ha brillado por su ausencia en estos temas, ¿no? Entonces, realmente no. Yo participo en una comisión de evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático a nivel federal, por ejemplo, y ahí sí estamos tratando de hacer evaluación de qué tanto impacto ha tenido la política federal de cambio climático. Y es muy interesante porque los resultados es, pues no ha tenido mucho impacto, porque no le han gastado lo suficiente en lo que se necesita, por un lado, y está muy desalineado la parte federal, estatal y municipal en cuanto a acciones. Por ejemplo, invierten en transporte público, pero no ven los impactos que va a tener en cambio climático. Entonces, a nivel federal sí se hace. Ahora se han acercado a nosotros algunos municipios, más que nada para manejo de residuos y para plantear como análisis de seguridad hídrica en el Estado, e incluye la Toyac, ¿no? Pero para lo de calidad del aire, nadie. Y yo creo que es porque es una responsabilidad estatal y no se ha cumplido. Bueno, pues, insisto, para quien vaya a gobernar este Estado a partir del 2 de agosto, este se tiene que convertir en un tema fundamental. Hoy, usted y yo estamos asustados, salimos a la calle y vemos bruma, bueno, pues, es lo que estamos respirando, y solo cuando lo vemos de manera contundente es cuando el tema ambiental nos empieza a llamar la atención, ¿no? Sí, porque ahí está y de todas maneras estamos respirándolo, ¿no? Y sí tendríamos ya que hacer como un... poner presión a las autoridades. En Ciudad de México hay demandas contra Claudia Sheinbaum porque no ha decretado contingencia ambiental y eso tiene impactos en salud. Entonces, es una muy interesante manera en que la sociedad civil puede organizarse y presionar a las autoridades. Y digo, a pesar de eso, ahorita todavía no la ha decretado, ¿no? Pero yo creo que son medidas importantes donde la ciudadanía, que es la que se ve afectada, puede pedirle, solicitarle al gobierno acciones, ¿no? Le agradezco mucho esta mañana a la doctora María Eugenia Ibarra Arán Viniegra. Ella es directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Ibero en Puebla, sobre decirlo, especialista en temas medioambientales. Doctora, le seguiremos dando lata y ojalá pronto llueva, por lo menos, para despejar un poquito el ambiente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gusto saludarla. Muy buen día. Buen día. Siete de la mañana con tres minutos en la capital de Puebla.